Bueno, pues estamos aquí de donación en delegaciones, llevamos aproximadamente unos 40 donantes. Hombre, la expectativa en principio era de que hubiese sido algo mejor, lo que pasa que inicialmente hemos tenido problemas con el apartamiento. De todas formas, vamos a informar a la población de aquí de Cádiz que bueno, que venimos a las distintas barriadas, que en el centro, en el hospital, tenemos en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes, todos los días, un punto fijo, que es importante que sepan los habitantes, un horario de 10 a 2 y por la tarde de 5 a 8. Para la persona que bien trabaja por la mañana, le coincide con los horarios de trabajo, quizás el punto fijo le pueda venir mucho mejor a muchas personas para que con incompatibilidad de horario no puedan hacerlo, en hacer un llamamiento porque la verdad es que hace mucha falta. Muchas gracias.